3, 2, 1 Vengo a rapear tranquilo porque este es mi mambo Y eso que no sorte a las batallas Me elegiste contra vos para que te sigas ganando Te da vergüenza mirar la cara pana Tres veces te gané, una me robaron Y después decir que te cagué Te gané en Sallina y el parque del Pla Y también después estás otra vez ganando en tu compito ¿Qué te pasa? Sos terrible perra cuatrina Imagínate, este ni se entera Vos le ganaste a él Yo vine a ganarla los dos en su tierra Imagínate, sos alto heel Y no entiendes nada, payaso Ni siquiera es tu tierra Es del tip, vine a coquitarla, a robarla Soy Jack Sparrow Tienes cuidado, soy mapuche, tengo mi arrow Yo, yo me he permitido todo fail Cuacho, vos solo me ves con eso fail No entendés, no entendés, rey Que estás traumado tan solo con mi fake Que rapeás contra mí No me ganaste ni una vez Pelotudo, solo vos te la creés Vos mismo te dijiste todas las veces Que te robaron los jueces Pero guacho, eso vos no entendés Ya, ya, apagate de una vez, Gil Que vos no entendés Te viniste a ganar y yo dos Porque conmigo no podés Gil, yo te la coto Y cuando entro yo disloco Y cuando tiro cuatro meto tres Va, van a sonar así Vos venís y me mirás como loco, Gil Sos un trivilín Tiro tres, tiro si te mando el link Mirame cuando entro Tú tiros entro si lo mando a LinkedIn Y la tierra de ti ¿Qué va a decir el pana? Va, sigue arrodillándote para chuparse Y la, va, fijaos y otra nomás Quedan dos y otras va que van No estoy traumado con tu cara, puto Decí que no te gané Están todos los videos Si querés míralos todos juntos Puto Y no me grité porque te pego un... ¿Qué te pasa? Este rapero enseñó fruce Desde entonces ¿Qué te pasa? Vos rapero te repite catorce A mí me dicen Chenno A vos no te gano Acá no te conocen ¿Quién sabe tu name tag? Este rapero simplemente parece que eres Pisces Ah, no sé qué dice el niggi Te están intimidando mi rima Solo mirándote a los iris Yo, guacho Güell, cualquiera tu argumento Vos no me ganaste nunca en este momento Guacho, que se va Yo lo reviento Vos no sos link No te salva la ocarina el tiempo Ves como tengo el talento La luna me mira al cielo Y yo de un disparo la reviento Vos caes de Aladim Y representas acá Pero en realidad, guacho No tenés lamento Viste, hermano Perdóname que Andy lo consigo Dijiste que era desconocido Y este me tiene fichado Ah, no la cazaron Bueno, volvieron de vuelta Y perdieron conmigo Dale, se fueron los dos Entendieron, cagón Yo no es que venga de nuevo Es que sigo y salgo campeón La diferencia es que nos mando a los tres No pueden con mi nivel Los tiro para el panteón ¡Bien! 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 Se aparecen un poco más A la cuenta de Tres, dos, uno A ver ¿Réplica entre ellos dos? Sí, réplica entre Réplica entre Turín y Cherno Entonces, fuerte aplauso En el hood Me dicen dale Turín Hoy no podés con el mood Te traigo un tour de skill Mirame tranqui, Phil No tenés el estilo que traigo, te confundo con Tashi y con Grill Fuck, mírame hermano, estoy sobreviviendo like Bear Grylls Tengo la cara del rey, tengo la cara del tiro, tengo la cara del gym Andáte a cagar, andáte a cagar Te respetan en tu hood, a mí me dicen que te gané La gente que bofaña, vení la lega, vos nunca contás Le dime, estás pidiendo que chapeé, no sé si por tu cara de zapato no me da Yo te dije que tenés buena ficha, no porque me la regalen, pero si querés la lega Pero callate, parate hermano, vos no me contás Me ves la cara de zapato, me fichaste las naves Entendiste, no pudiste andar, voy arriba del palo loco, cortetá un pai pai Pero no era el corte, no le das, perra dormiste y te vas Perdiste de nuevo, sigas, pegale otro tiro y dale más gas No, guachos, estás una cagada, yo no quiero tus zapas, no Sigo los consejos del Chucky, prefiero mis zapas embarradas No te escucho más de mi music Que te pasa estúpido, vos solo escuchas un vap Y aparte te ponen un trap, me están pidiendo que pases ella acá Desde acá no, puede conmigo Me meto en tu juego, perdiste el ombligo Yo soy más hombre que vos y conmigo Me ponen el trap, lo dejo redes cosido Este heel, no entiendes lo que cocino Volviendo de vuelta al cine, lo tengo conmigo Te perdiste hermano, que hiciste el ring Pero vos no sos en mi gol No, yo quise tu ring, no lo creo amigo Me paro de manos contra Mujamed Ali Ringo Estoy jugando solo al bingo, ni te vimos Soy un rapero con fundamento Alguien distinto No soy Picasso, pero te pinto Está pintando mucho paredes por ahí Pero tu nombre está extinto Que mi nombre está extinto Volviendo tomando jean y tinto Este hit ya le puse los iris, los brincos Hermano, no rapeo con vos Háblame del Bumba, yo te hablo del quinto Y no del escalón Estoy en un calafón más arriba El escalafón es distinto Puto no entro Última, no Este rap es semi-nibe ¿Qué te pasa? ¿No coincide? Vos anda a fañar a los argentinos Pedazos de boluditos que yo respeto a los pibes Puto es más rectil Con jugo, tu estómago boludo se derrite No tenés menciones Pensá que de ser marrón, hombre Tiempo Fuerte el aplauso para la réplica A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Turin 97 Fuerte el aplauso para Cerno Fuerte el aplauso para el